Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Apolo, ya estoy seis de torno y en el episodio de hoy. Más información. No está mal el Apolo que ha traído la fortuna. La compañía, pero creo que la gente hace un interés político todavía. Está muy bien, pero habla inglesiano. Así que ya no me viene el tiempo para que me preocupa. ¿Por qué? Pregunto por qué, pero que se da más rápido que no lo he dicho. Compañía Garamari. Sé lo que está pensando, Garamari. Sí, recuerda, me lo he dicho. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. A todos los de la gente, pero a todos los de la gente. 12, 20 años, un joven malo y julio de su tiempo partió entre nosotros. Su nombre era Magnificio Garamari. ¿Qué? Pero la compañía Garamari. ¿Qué? Los ángulos salieron diario en todos los tradiciones. De un pago de pueblo de la mera. ¿Qué? Pero seis años después de esa etapa terminó. ¿Qué? ¿Qué? Se convirtió. La compañía Garamari. Se convirtió malo. La gente. Yo seguí en el ayuno. El hotel de la parqueamiento. Cuando uno empieza pronto a la calle, el hotel de la parqueamiento, el hotel de la parqueamiento, el hotel de la parqueamiento, Llevando a la la ciudad de la segunda lucha. Y ahora se estén los latidos para volver a la escena. Y esto no solo por la ciudad, sino por los compañeros de su compañía. El hotel de la parqueamiento, el hotel de la parqueamiento, el hotel de la parqueamiento. Hasta que desapareció a su cielo. Y no había nadie más famoso en el mundo del obstáculo que lo creó. Amén. El mamón de la María nosotros veremos la gloria. Balanti Sac. Nuestro fundador Mancí era todo muñeca? ¿Cómo creer una idea de lo que hizo desaparecer? Por cierto, el que ocurrió con los anillos no. Al menos en la puerta también. En todos los que llamaban al nosso solo Sac y yo tenía un poco de tiempo. Balanti Sac es la mornada. ¿Eh? Sac a la mañana. Bueno, ahora sí que sí, vamos a examinar. Examinaremos el piano. Vamos a examinarlo. Bueno, vamos allá. Al vestíbulo y vámonos al camerino de la miruada. Muy bien, Julio, camerino de la miruada. Ya, solo tenemos dos bocaditos. ¿Qué hacéis aquí? Hola, Emma. ¿Te voy a dejar un favor? ¿No? La venía está contenta. La verdad es que no es la que viene. Esa es la que se refiero a la mancha de esa mina. No, no es la que se pasó. No, no es la que se pasó. Incluso un día va a ver que me explica a los asesinos. Ahora sí, eso es. Pero esa mancha es un libro. No lo es un historia. No lo sé. Ya. Esa es por eso el reto de dios, los bocaditos. Lo tengo que escuchar. No quedan mis recompensas. Los bocaditos son muy populares. Gan, gan, gan. Esperamos poder correr a la sentencia. Pero antes no vas a encontrar ninguna pestaña. El deseo siempre no te da nada. ¿Año? Vamos a hablar. Juicio de hoy. Ya ha pasado suficiente bocaditos para todo el año. Pero también se ha sentido. Bueno, piénsalo. Ahora no necesitarás bocaditos por nada más. A partir de esa joven. Debe que estamos así. No he encontrado. He dado haber visto el cómico en violación y pudo haber visto. Pero si no está declaración del aminoácido no ocurre así. ¿Cualquiera es la que dijo haber oído la voz del barriere de Shin? Sí. ¿Por qué no podemos hacer eso? No voy a hacer como si no hubiera dicho eso. El caso. Lo que dijiste antes de decir que es cierto. Ya sabe lo del caso. Lo de que todo había ocurrido según la letra de esa canción. La sencata es que también le encontré la canesina. Primero robaron el llavero con forma de corazón de Gabri. La miró al bolo por los aires. Luego la cámara de Gabri. Una bala. Acabó con la vida de 626. Y subió al pelo con una guitarra. A 5 metros. Un poco de que placa, chaval. Ya. Ni yo me di cuenta. Es que la misma persona me pregunta. Yo no lo he entendido. Ni yo ni cabría por eso. ¿Qué? Algo extraño. ¿Qué has encontrado? No es tan pequeño que hay alguien que pasa el carácter. Lo he encontrado aquí. ¿Qué? ¿De qué se trata? Es el dispositivo. No tengo idea. Lo que sobra ahí sale, me suena de algo. Así que lo miran. Me suena de ser una antena. Como los... ¿Qué? Los muebles. Este dispositivo sale de señales. Me suena de ver algo. Vamos a presentarle esto. El interruptor. El interruptor. Pero es que podrían echar un vistazo acá. Perdiendo el dispositivo. Me parece un transmisor. El transmisor. Impulsan este interruptor. No sé para qué. Señales. Me siguen. Me siguen. Ponle a colo. Tienes que escuchar más. ¿Guardas ese efecto extraño? Todo esto. Déjame probar a pulsar. Me están viendo. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Ah. Bueno. Ahora sabemos lo que es. Un desplagador. No lo ilumines así. No lo explicas nunca. Supongo. Al menos estamos avanzando con el caso. No. Después lo vamos a preguntarle más cosas. Porque ya hemos tenido la experiencia con esto. Vamos a hablar. Intentor. ¿Qué intentas hacer? El primer programa que es un ámbito. Es suficiente con la conversación. En cualquier caso. En cualquier caso. Sabemos que este ámbito. Es un ámbito. Cabe ver. Es un ámbito. Bueno. Está claro. Que es todo. Es un ámbito. Aquí hay una zona. Camerino 2. El metro descubre hasta esta zona. Todavía el escenario. Parece muy probable que alguien pueda usar esta. Diagrama del foro. Se añade el acta de juicio. Se ve mejor que sea. Investigación. Pero antes. Vamos a ver el diagrama. ¿Vale? Entonces vamos a buscar pistas. Ahora que yo sé qué es esto. Me siento mucho mejor. Tengo que investigar un poco sobre él. Buena suerte. A mí también me gustaría ser un poco más. Desplagador. Se añade el acta de juicio. Vamos a examinarlo. ¿Bien? Vamonos. Irán. El vestíbulo. Y nos vamos al Coliseo Sunshine. 9 de julio. Coliseo Sunshine. ¿Qué? ¿Habéis venido a alguien? A alguien. ¿Qué sabe lo vamos a avisar? A mi vida. Voy a encargarme. A mi vida. 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 Sí. Claro. A mi vida. A mi vida. A mi vida. A mi vida. Acá casi con la面 thinking. Entonces ya caminando. A mi vida. En el próximo episodio vamos a ver cosas malas sobre Gabin, así que en el próximo episodio ya cologeaste y seis a torne.